Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo va a estar dedicado al problema de desagüe de la lavadora, que es uno de los problemas bastante comunes en las lavadoras. En concreto, problemas en la bomba de desagüe, que tenemos situada en la parte inferior, problemas en el tubo o problemas con el desagüe de la vivienda, ya que el problema de desagüe no solamente puede estar localizado en la bomba, puede ser problema del filtro que tenemos antes de ella, que siempre tenemos que comprobarlo, problema de la propia bomba, que esté averiada, se haya partido al eje de la hélice y no esté girando como toca, que es muy habitual, que el tubo de desagüe lo tengamos atascado, cosa que también se puede comprobar, o que el desagüe de la vivienda tenga un atasco, cosa que muchas veces no tenemos en cuenta, pero es importante el comprobarlo. Lo primero que haríamos ante un problema con el desagüe de la lavadora, nos queda agua al final del lavado, o nos queda agua en la parte del centrifugado, y por lo tanto la máquina no centrifuga adecuadamente, lo primero que haremos será comprobar el filtro de desagüe de la máquina, si la misma lleva filtro. Sacaremos la tapa, dependiendo de donde esté situada, sacamos el filtro, yo os aconsejo colocar una bandeja en la parte inferior, para poder recoger todo el agua que va a salir, y vemos toda la porquería que puede estar acumulada en el filtro. Este no tenía apenas porquería, los hay que están muchísimo más tamizados, pero en sí ya tenía un poquito de porquería. Voy a bajar un poquito la cámara. Lo segundo que comprobaremos será que en el hueco del filtro no tengamos nada acumulado, pelusas, alguna piedra, alguna moneda, porquería y demás. Si es de las lavadoras que nos da para tocar el fondo de la bomba, con los dedos comprobaremos la hélice, el fondo de la misma, que la podemos intentar girar con los dedos, con la mano. O, por ejemplo, con ayuda, un pequeño cuchillo sin forzar, que veamos que la hélice gira. No tenéis que pincharla ni intentar forzarla. Solamente, ligeramente, comprobaremos si la misma gira. Si la vemos suelta totalmente, sería un problema de la bomba de desagüe. Antes de realizar la siguiente prueba, que será la prueba del cubo de agua, hay que proceder a limpiar toda la porquería que tenemos en el filtro y volver a montar el mismo. Lo limpio y continuamos. He limpiado el filtro con ayuda de un estrapajo y un pincel. Sobre el tema de la limpieza no creo que tenga que enseñar hoy mucha cosa y tampoco sea relevante para el vídeo. Y volvemos a colocar el filtro en su ubicación. Le damos la media vuelta que corresponda. Secaremos un poco el agua que haya podido quedar en la tapa. Hay otros que van directamente con tapa exterior. Mejor dicho, el mismo filtro es la tapa exterior. En este caso lleva una tapa. Lo colocamos y ya podemos realizar la siguiente prueba. La siguiente prueba consiste en que vamos a comprobar qué tiempo tarda la lavadora en realizar el desaguado. Para ello, vamos a realizar la prueba del cubo del agua. La prueba del cubo del agua consiste en que cargamos un cubo con 8 litros de agua aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que un cubo normal, este es de los cuadrados, uno de los redondos, tiene una capacidad de unos 10 litros. Pues cargaremos unos 8 o 10 litros, dependiendo de cada caso. En este caso vamos a cargar 8. Utilizando la cubeta del detergente, iremos vertiendo en el interior los 8 litros de agua. He dejado la bandeja, como habéis visto antes, en la parte inferior, para el agua que pueda caer y recogiéndola, no tener que fregar luego el suelo y que tampoco haya ningún tipo de accidente. Y nada, ya tenemos los 8 litros cargados. Vamos a comprobar a qué nivel llega el agua en la lavadora y vemos cómo continuamos. Una vez cargada el agua en la lavadora, comprobamos hasta dónde llega aproximadamente el nivel del agua, con una linterna. La misma no llega hasta el borde. Llega aproximadamente hasta esta parte de aquí. Y lo que hacemos es poner en marcha la lavadora, ya depende de cada modelo, cómo se ponga en marcha. Subiré y lo pegamos un poquito. Seleccionamos la función desagüe, si la tiene vuestra máquina. En este caso, esta lavadora sí que dispone de función desagüe. Y la misma está preprogramada a unos 3 minutos aproximadamente. Bueno, a 3 minutos, vamos. Lo normal es que el agua de la lavadora, del tambor, se desagüe en un minuto, minuto y medio aproximadamente. Dos minutos como mucho, mucho. Esta lavadora desagüe en unos 55 segundos. Vamos a comprobarlo, a ver cuánto tarda y vemos cuánto tardará la bomba y cómo suena. Le damos desagüe, inicio. Ha empezado el minutero aproximadamente al 15, en el 3. Está desagüe en estos momentos, el sonido es uniforme y ahora cambiará de sonido. Ahí ha cambiado. Como podéis ver, a los 45 segundos, ya que quedaban 15 todavía para el cuarto, a los 45 segundos ha cambiado de sonido. En estos momentos, el tambor está ya vacío, le queda nada, el poco agua que queda en la tubería. La bomba sigue intentando sacar en dicha agua. Y desde el momento que deja de vaciar, vemos cuánto tiempo pasa. Han pasado unos 35 segundos más, la máquina se ha parado, porque debido a que el presostato detecta que ya no tiene agua el tambor, detiene el desagüe, ya que no tiene motivo a continuar funcionando la bomba de desagüe y nos dará la finalización. Tardará también unos 30, 40 segundos aproximadamente, en que cambie el tiempo de desaguado y da el final. Como veis, unos 45 segundos para desagüe el tambor, unos 35 aproximadamente en detectar el presostato, que el tambor está vacío y parar la bomba y ahora ya finalizar el lavado, perdón dicho, el desaguado. Una bomba de desagüe que esté funcionando adecuadamente, tiene que desaguar completamente el tambor ya finalizado. Como decía, una bomba de desagüe que esté funcionando correctamente, tiene que desaguar el tambor completamente en unos 45 segundos a un minuto y medio. Más de un minuto y medio, hasta los dos minutos, se podía dar como normal, en algunos casos, dependiendo de cada máquina, pero bueno, si la bomba excede de tres minutos intentando desagüe el tambor es porque tenemos un problema, o en el desagüe o en la bomba. Ya habéis visto la prueba del cubo de agua, los ocho litros y el tiempo que tarda en desagüe, y bueno, ahora le echaremos un vistazo a la parte del tubo de desagüe. Una vez comprobado el tiempo de desagüe, ya nos quedaría solamente comprobar el tubo de desagüe. Para el tubo de desagüe, en mi caso lo tengo con una toma conectada a la tubería de la vivienda, con una abrazadera, sería cuestión de quitarlo, y comprobar la limpieza de todo el tubo, si mismo lo vemos atascado de restos de jabón, cosa que es bastante importante, que no esté atascado, y comprobar el desagüe de la vivienda, cosa que muchas veces no comprobamos. Damos por hecho que el desagüe de la vivienda está bien cuando el mismo realmente está atascado. Si viéramos que continuamos con problemas de desagüe, que el tiempo de desagüe se ha alargado antes de ponernos a desmontar la máquina y desmontar la bomba, a no ser que tengamos muy claro que lo que está fallando es la bomba de desagüe, os recomiendo que comprobéis también el desagüe de la vivienda y el tubo, que saquéis el mismo y miréis si está muy sucio de introducirle algún tipo de alambre y desatascador, que en el extremo le hayáis colocado una esponjita enanas o algo similar, para poder desatascar el tubo lo máximo posible, y comprobéis el desagüe de la vivienda tirando agua por el mismo, con un embudo, para comprobar que el mismo traiga el agua adecuadamente, que no está atascado. Y va a haceros en este vídeo la prueba del cubo de agua para el desagüe, pero bueno, lo voy a hacer en otro vídeo y así no será tan largo este, será un poco más ameno. Espero que esta pequeña indicación os haya sido de ayuda y nada, que veáis el siguiente vídeo en el que detallaré la prueba del cubo del agua, pero en desagüe, para ver si realmente la bomba tiene fuerza para impulsar el agua. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos, repara tú mismo.